Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Lissandra y estoy una vez más aquí contigo en esto que es tu programa musical donde puedes despertar con la mejor energía, enterarte de todos los chismes de farándula y además disfrutar de la música del momento. Así que acompáñame porque en breve comenzamos con esto que es tu canal musical.